Buenas noches Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Si deseas llevarle una flor a mi ser que más quieres Si deseas dar y compartir sin que te lo pida No esperes, no esperes, no esperes que muera No esperes, no esperes, no esperes que muera Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos tal vez no mañana, solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo como a ti las olvidar Muchas gracias Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos tal vez no mañana, solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo como a ti las olvidarán Y las flores marchitas para siempre se extinguirán Las flores en vida llenan el corazón